Quisiera ser la lluvia que cae sobre los bosques Quisiera derramarme en mil gotas de amor Y quisiera enredarme dentro de tus cabellos Y perderme en la noche de su negro color Yo quisiera hacer lluvia rodar sobre tu pecho Acalicear tu cara, sentirte junto a mí Creer por un momento que tú me perteneces Y olvidarme de todo para pensar en ti Yo quisiera hacer lluvia rodar sobre tu cuerpo Recorrer por tu cuerpo cada espacio de mí Amor, como quisiera incrustarme en tu cuerpo Y sentirte el vapor, palpitar de placer Yo quisiera hacer lluvia, llegar hasta tu origen Desentrañar tu esencia, fundirte con tu ser Antes días, antes días, solo mi pensamiento Aunque en el fondo sepa que esto no puede ser Quisiera ser la lluvia que cae sobre los bosques Quisiera derramarme en mil gotas de amor Y quisiera enredarme dentro de tus cabellos Y perderme en la noche de su negro color Yo quisiera hacer lluvia rodar sobre tu pecho Acariciar tu cara, acariciar tu cara, sentirte junto a mí Creer por un momento que tú me perteneces Y olvidarme de todo para pensar en ti Yo quisiera hacer lluvia rodar sobre tu cuerpo Recorrer por un momento que tú me perteneces Amor, como quisiera incrustarme en tu cuerpo Y sentir cada poro, palpitar de placer Yo quisiera hacer lluvia, llegar hasta tu origen Desde entrañar tu esencia, fundirte con tu ser Antes días, antes días, solo mi pensamiento Aunque en el fondo sepa que esto no puede ser Yo quisiera hacer lluvia rodar sobre tu cuerpo Recorrer por un momento que no es fácil de piel Amor, como quisiera...